Sabes mejor que nadie que me fallaste De lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allí en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mi Diré a quien pregunte que no te quise Diré que te engañaba que fui lo peor Échame a mi la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allí en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mi Dile a quien pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mi la culpa de lo que pase Cúbrete tú Cúbrete tú la espalda con mi dolor Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allí en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mi Cúbrete tú la espalda con mi Que allí en el otro mundo en vez de infierno Encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mi